Hoy estamos en contacto, en comunicación, con un joven diseñador de autos argentino, que es Santiago Trapé, y que con sus compañeros del Instituto Europeo de Diseño, diseñaron un concept car que iba a presentar en Ginebra, en el salón, que obviamente no se hizo por la pandemia, pero el auto lo pudimos ver. Así que, ¿qué tal Santiago? Qué gusto estar con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Un gusto hablar con vos. Bien, bien. Igualmente, una alegría. Santiago, ustedes, con tus compañeros, diseñaron, desarrollaron el TRACY, un concept del que se habló mucho en los ámbitos especializados. Contanos, ¿cómo nació la idea? ¿Qué es? ¿Cómo la desarrollaron? 21 alumnos del máster en diseño de transporte, que nos dividimos en tres grupos para trabajar en el exterior, en el interior y en la UX, que es la interfase, el diseño de la experiencia. Personalmente, yo trabajé en el diseño exterior del auto. El punto de partida era un vehículo eléctrico para seis personas, y a partir de eso nosotros definimos las características que queríamos que tuviera, y ahí empezamos a dar forma al vehículo. Al ser eléctrico, teníamos la libertad, digamos, de aprovechar muy eficientemente el espacio. Entonces, lo que hicimos primero fue disponer el interior para seis personas. Esto lo hicimos posicionando al conductor en la parte de adelante, y después una especie de cinta que recorre el interior para sentar a los cinco ocupantes. Si ves las imágenes, te vas a dar cuenta que es asimétrico el interior, y esto también llevó a que el exterior fuera asimétrico, lo cual fue un desafío muy interesante. Las dimensiones del auto son 3 metros 74 de largo, que es lo mismo que un 580, para que tengas como referencia, 2 metros de ancho y 2 metros de alto. Es ancho, sí, pero esto fue pensado para un uso off-road. Como podés ver, el diseño del auto en sí, se buscó que fuera amigable, fresco, pero también que muestre esta agresividad y esta resistencia que tienen como vehículo off-road. Neumáticos grandes, y la parte para el equipaje, para no quitar espacio interior, se trabajó afuera como en las motos, tipo alforjas. ¿Atrás y adelante esas alforjas? Exactamente, atrás y adelante. Vos tenés en lo que sería el baúl y en lo que sería la trompa, como no hay radiador, se podía tapar todo eso. Cada ocupante tendría un bolso estanco, tipo los de las motos, que se atan con una soga tipo de alpinismo, de escalada, para darle también un guiño más al mundo de la aventura. Bueno, Santiago, te agradezco otra vez. Felicitaciones, y vamos a seguir en contacto. Dale, bueno, muchas gracias Jorge, lo que quieras estoy acá y te mando un abrazo enorme.